Y voy a esa reunión que dura aproximadamente como 15 días y es la primera reunión nacional de todas las organizaciones para formar lo que fue la Liga. Hay 15 días discutiendo, llegan a los siguientes acuerdos. O formar una organización nacional, ya fusionados estos grupos, con una dirección única, una estructura única. Y uno del cual se les da nombre, se asume como la Liga Comunista 23 de septiembre en homenaje a los compañeros que habían hecho el ataque al Porto en Madera en 1965, allá en Chihuahua. Si tomo este ejemplo es porque estas personas, estos compañeros, se incorporaron a la lucha y la Liga estaba debilitada y ellos vinieron a reforzar los comités de la Liga y a potenciar la actividad político-militar de la organización. Antes, yo creo que es necesario decir que yo caigo exactamente un 19 de febrero del 74. Yo para esto ya era integrante de la Liga y me secuestran los famosos agentes de gobernación y me llevan a un cuartel militar, que después te enteras que es cuartel militar. Eran compañeros con experiencia, eran compañeros probados en la lucha, eran compañeros con mucha capacidad. O sea, no se hacían los secuestros o las operaciones porque sí, sino tenían un fundamento político, teórico y político. Eran compañeros con la lucha. Día de la Liga y libertad. Es decir, aquí está tan vacuna. Gracias.